Esta es una noticia muy importante, se levanta el paro de aerolíneas del fin de semana largo, se levanta ese paro. Norberto Dupeso, te escuchamos. Hola Diego, hay un comunicado de los sindicatos aeronáuticos unidos, firmado por Edgardo Llano, secretario general de APA, Pablo Viró, secretario general de AFLA, Ricardo Sirielis, secretario general de APTA, y Rubén Fernández, secretario general de USA. ¿Por qué primero los nombres? Porque es muy importante este acuerdo para dar por entendido que se levanta el paro. El comunicado dice, los sindicatos aeronáuticos unidos informamos que hoy llegamos a un acuerdo salarial parcial con Aerolíneas Argentinas a intercargo. Asimismo se ha estipulado reanudar las negociaciones durante el mes de abril. Entonces, dicen desde el sindicato aeronáuticos unidos, esperamos que en esta nueva instancia las autoridades empresarias y los funcionarios del gobierno nacional correspondan la predisposición que hemos demostrado siempre para buscar acuerdos consensuados a fin de continuar recomponiendo los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras de AR, o sea, Aerolíneas Argentinas, a intercargo. Así que no están diciendo, levantamos el paro, pero están diciendo en un acuerdo salarial y que en abril van a empezar a dialogar nuevamente. Quiere decir que el paro hecho para Semana Santa, del 28 en adelante de marzo, queda desactivado. Muchas gracias, Norberto. Una noticia importante. Hubiera sido catastrófico para las reservas, para el turismo, para los que iban a viajar, para los que esperaron tanto tiempo ese momento. Se levantó entonces el paro de Aerolíneas. Gracias. En un ratito vamos a estar contándoles... Vean esto. Esto es Gualeguaychú, Marina. Sí, Gualeguaychú, impresionante. Y sí, para allá se fueron las tormentas que hace un par de horas estaban molestando muy fuerte a la zona norte del Gran Buenos Aires y parte de Capital. Se movieron, se desplazan, acompañando al frente frío. Y es el show de rayos. Y es el show también de las tormentas que dejan caída de agua importante en una zona muy sensible. Ustedes se acuerdan que Gualeguaychú lo nombramos muchísimo, junto con Gualeguay, en la semana pasada, por la gran caída de agua. Así que esto a la gente, la verdad, la angustia bastante ver esta situación. Así que les decimos que están transitando en este momento el momento más álgido de la tormenta. No se puede descartar, sí, algo de granizo, que en principio no sería de tamaño contundente, ni importante, no generaría destrozos, no sería granizo destructivo, pero la actividad eléctrica es el famoso show de rayos que les decimos y algunos caen a tierra, así que hay que tener cuidado. Quiero preguntarte, ya vamos a hablar de otra tormenta que es política, que se está armando ahí nubarrones entre el gobierno y la corte, ya vamos con eso. Pero Martín González en Berizo, lo escuchamos, Martín. Martín, aquí estamos, ¿nos escuchás? Bueno, ya vamos a tomar contacto con Martín González. Ahí está. Martín. ¿Cómo estás, Diego? Mirá, nosotros estamos en Berizo, Diego, y fíjate la consecuencia de este día de temporal, principalmente durante la mañana y durante el mediodía. Vos sabés que han pasado los vecinos toda la tarde cruzando los dedos, mirando el cielo para ver qué era lo que ocurría justamente con todo lo que se había ido anunciando con el temporal de la tarde, que por suerte, si bien tuvo sus momentos de lluvia, no fue de la gravedad que temían. Y sin embargo la consecuencia es esta que vos estás viendo, las calles completamente anegadas, y ellos que en muchos casos tuvieron que poner bolsas de arena en las puertas de sus casas para que no entrara el agua. A ver, me quiero acercar a ellos a ver si puedo... Hola. ¿Cómo están? Simplemente, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando la noche? Bien. ¿Cómo fue la mañana hoy? Porque esta agua está desde la mañana. Sí. ¿Sí? Desde ayer. ¿Desde ayer ya? Vamos a subir con cuidado porque hay un escalón. ¿Desde ayer están así? Sí. ¿Sí? Vení, contame, ¿desde ayer están así? Sí. ¿Y el agua no baja? No, no baja porque vino todo del campo por acá y no baja. Aparte nunca baja acá el agua, no sé si no anda la boca de tormenta. ¿Y cuánto queda el agua así? ¿Cuánto queda acumulada? Y una vez que para, ponéle dos días más. ¿Vas a estar dos días así? Sí. Me imagino que hoy en la tarde estabas mirando el cielo, sabías del pronóstico que era malísimo, que era preocupante. ¿Hasta dónde puede llegar el agua? Y faltaba dos centímetros para que entrara acá esta, que es la más alta acá. ¿Tu casa tiene como un escalón? ¿Le está pensada para afrontar el agua? Sí. ¿Zafaron? Zafamos. Nosotros. Con cuánta angustia. ¿Ustedes no? No, sí, nosotros zafamos. ¿Ustedes zafaron porque para atrás no? No, para atrás es peor. Está imposible atrás. Sí. ¿Y siempre así? Sí, siempre. Siempre. Sí. Gracias, ¿eh? Bueno, ellos decían zafamos y vos fijate que nosotros empezamos caminando. No, decías, es impactante. Ahí zafamos son los dos centímetros que los separaron de la entrada del agua. Sí, estaban a dos centímetros. Sí, por eso. Zafamos es esto, es el agua en las rodillas. Pero mirá allá, mirá en la esquina, los vecinos con el agua por arriba de la rodilla, como te decía, si vos vas caminando, te vas encontrando con que muchas casas tuvieron que poner protección, que buscar la manera de evitar que el agua entrara. Muchos de los vecinos, por ejemplo, tienen los autos sobre la vereda, pero no pueden usarlos, no los pueden sacar. No hay manera de salir con los vehículos porque está tremendo. Bueno, mirá, ahí me estaba diciendo uno de los chicos que tenga cuidado porque hay un pozo acá en el medio de la calle. O sea que es esto también un poco, moverse a ciegas, para ellos que conocen. Para nosotros estamos, bueno, un poco perdidos, pero mirá el nivel del agua y no se ha movido desde el día de ayer. Así de complejo está. En todas las calles que vos vas mirando los costados, te vas encontrando con este panorama realmente muy preocupante y muy angustiante. Aún, insisto, con esta tarde que les dio de alguna manera un respiro. Pero es cierto, llovió, cayó algún chaparrón, pero no el que se temía, no el que todos mirábamos a través de las imágenes del Servicio Meteorológico Nacional con tormentas que se iban formando en esta zona. Y de esa manera entonces el agua al menos se estancó. Pero fíjate, voy caminando, acá la tengo en las rodillas y voy bien por la parte alta de la curva de la calle. Si me acerco para donde está Gabriel Zaporiz, que es nuestro camarógrafo, el agua directamente me llega... Ya la cuneta te tapa, te tapa la bota. Exactamente, exactamente. Y tengo puestos estos waders, estos pantalones completos hasta arriba para poder moverme, porque no hay otra manera de hacerlo acá, porque el agua está realmente muy importante. Se ven todavía los refusilos hacia el río de la Plata, pero desde hace varios minutos que no llueve por suerte. Pero espera, porque déjame sumar la marina acá, porque el tema es, si el río te empieza a empujar para adentro, porque hay viento del sur, te complica el desagote, ¿no Marina? Es lo que estuvimos advirtiendo y sobre todo se va a sentir más mañana, pero hoy ya empieza este viento sur a hacer ese trabajo de evitar el drenaje natural. Bueno, me escuchás ahí el agua, Martín, pero entonces podría demorarse un poco más, porque los vecinos dicen que suele tardar dos días, algo de estas características. Ojalá que esté mal lo que estamos pensando. Sí, pero es bastante factible que demore un poco más, porque si normalmente sin viento del sur fuerte demora dos días, con esta situación de viento fuerte del sur es muy probable que demore un poco más. Sobre todo en el principio se va a notar que en las primeras horas no baja el nivel tan rápido como uno lo espera. Después ya sí, una vez que baje la intensidad del viento para mañana a la noche, sí se va a ver que la mejora es notable. Pero las primeras horas ahora no pretendan demasiados cambios porque el viento sur va a empezar a trabajar. Marina, acá hay una cuestión que tiene que ver con si uno puede prever algo, ¿no? El otoño, ¿ya se puede predecir qué características puede tener si este tipo de fenómenos van a ser constantes en los próximos 3, 4 meses? Bueno, se le llama pronóstico climático a eso. Cuando uno habla de una perspectiva muy amplia en cuanto a fechas, hablamos de 3 meses, todo el otoño. Hay estudios que se hacen, se van cambiando, todos los meses se vuelve a reanalizar y se hace el paquete. Ahora, por ejemplo, tenemos vigente el paquete de marzo, abril y mayo, que involucra esos 3 meses que son de otoño. Todo marzo es otoño, volviendo a lo que decía anteriormente que el otoño ya empezó el primero de marzo para la meteorología, porque diciembre, enero, febrero son los meses de verano para los meteorólogos. Marzo ya entra en el paquete de otoño, marzo, abril y mayo. Y el comportamiento todavía tiende a tener en el litoral argentino y extremo norte de la provincia de Buenos Aires un superávit de precipitación. Todavía estaríamos por encima de la lluvia, todo el litoral. Y sobre todo, hablando también de las temperaturas, también temperaturas un poco más elevadas con respecto a lo normal, no solo en la región del noroeste, sino también del noreste y parte de la Patagonia, incluso también con valores que podrían registrarse un poco por encima de lo normal. Marina, lo que estamos viendo allá arriba a la izquierda, en el obelisco, atrás se veía tormenta eléctrica. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se nos viene la lluvia? ¿Qué significa? Eso significa que ya pasó por acá y que se está alejando y complicando a Gualeguaychú, por ejemplo. Esos rayos claros, esos rayos que tenían encima en el sur de Entre Ríos, son los que nosotros vemos desde acá, desde una altura considerable, una altura bastante importante, llegas a ver esta actividad eléctrica. También, por supuesto, Uruguay, que ha recibido ayer impacto de tormentas muy fuertes, también sigue avanzando este sistema, porque el frente frío no distingue de fronteras, así que avanza también desalojando esa masa de aire calurosa en Uruguay y también genera, si uno está en la ciudad de Buenos Aires y mira un poco más abierto hacia el noreste, genera que se vea claramente toda esa actividad eléctrica que ahora está justamente sobre colonias. Deben estar, acaban de vivir seguramente, estoy mirando con detalle la costa de Uruguay, acaban de recibir también muchísima caída de agua en un breve periodo y ya las rafas de viento también avanzarán por allí. Nos vamos a Avellaneda, allí está Paula, vamos a comunicarnos con ella. El ambiente, Diego... Ahí está. El ambiente está terrible, Diego, ¿sabes por qué? Porque llevan 24 horas bajo el agua, 24 horas. ¿Y sabés lo que van a decir ustedes y todos los televidentes? Bueno, ahora hay poco agua. No, chicos, esta gente no puede salir de sus casas, tienen agua de cordón a cordón. Hace 24 horas que están así, en patas o en hojotas o con botas de lluvia, no pueden salir de sus casas. No pueden salir, está inundado de hoy temprano. Allá llegaba por la rodilla el agua. Y ahora bajó un poco, pero en esta esquina sigue. Pero si sigue lloviendo va a subir inmediatamente. El problema es allá en la esquina, mami. Vamos a ir allá a la esquina a nosotros. Allá viene para este lado. Claro, claro. ¿Qué pasa? Esta esquina tiene calle, tiene agua, hace 24 horas. ¿Cuánto hace que están bajo el agua? Él está muy enojado. ¿Por qué? Porque hay vecinos que no respetan y quieren pasar y cortar estas cintas. Pero ¿saben qué? Estas cintas son necesarias porque si vuelve la lluvia, ellos dicen que vuelve el agua. Es así, es así. Sí, es así, pero de golpe. Si quiere pasar un auto y no hay agua, no cuesta nada subir la soba y que dejar que pase. Pero acá empieza un poco colaborar entre todos. Entiendo que si está lleno de agua y hay una cinta, no porque se llenan las casas de agua, pero si no hay agua, me parece que a veces, o sea, estamos todos muy nerviosos y puede pasar una locura sin necesidad. ¿Qué pasó, Diego? Recién un auto quiso pasar... No, está bien. Este es un colateral de esta cuestión de la lluvia y de la inundación, que es cómo nos arreglamos solos, el Estado no necesariamente presente, sino más bien todo lo contrario. Y los vecinos armaron un sistema que es, si se inunda mucho, pasan los autos como lanchas y te hacen olas que se te meten en tu casa eventualmente. Bueno, vamos a poner a encintar para que no circulen los autos. Bueno, ahora que bajó el agua, siguen las cintas y empiezan entonces las tensiones entre los vecinos cuando es adecuado o no poner las cintas. Eso lo debió haber controlado la municipalidad, las autoridades. Lo hacen como pueden, casi siempre de modo solidario, los vecinos, pero también hay tensiones. Paula, seguís caminando. Te decía la vecina, anda a la esquina. ¿Qué pasa ahí? Lo que relataste es tal cual, Diego, es tal cual. Frente a la ausencia de autoridades, frente a la ausencia de respuestas, los vecinos empiezan a ponerse nerviosos y uno y otro a tomar decisiones que, por supuesto, siempre en pos de un beneficio, pero unos no quieren dejar pasar a ningún auto, aunque no haya agua, para que se solidaricen por la situación, mientras que otros dicen, bueno, si no hay agua, dejémoslo pasar. Pero no, no quieren que rompa las cintas, porque si vuelve a llover, este agua va a entrar en las casas. La verdad, no sabés qué decirles, porque ellos son la víctima. Miren, miren lo que es, miren lo que es, hay un pozo, me dicen que tengan mucho cuidado, pero no, se ve, miren lo que es este barrio. Estamos hablando de, por lo menos, una cuadra y media, dos, tres cuadras bajo el agua, hace exactamente 24 horas. ¿Cuánto hace que están bajo el agua? Y de que empezó la tormenta anoche, ayer, ayer a la tarde, noche, que no baja el agua. Y bajó. Bajó porque acá, si ves las paredes, la marca del agua, te llegaba a 60 centímetros. De acá bajó un poco. Ahora, ¿están haciendo una especie de vigilia por si llueve o no llueve? Y sí, porque donde caen dos gotas vuelve a subir el agua, hoy estuvimos limpiando las bocas de tormenta. ¿Quién es la municipalidad? Nosotros. ¿Qué municipalidad? Nosotros, los vecinos. Los vecinos limpiando la boca de tormenta. Y sí, porque estaba todo tapado. Estaba todo tapado. O sea, los vecinos están limpiando hoy las alcantarillas, las bocas de tormenta, porque hoy vinimos y estuvimos en Iriboyen, como metían los palos los vecinos justamente para limpiar las bocas de tormenta. Yo hoy, cuando ustedes vinieron, estaba allá en Pabón. Y bueno, yo vivo acá en la esquina. Y allá ya bajó el agua, pero acá no. Entonces vinimos a limpiar las bocas de tormenta de acá. Porque es impresionante. Ahora, precisamente desagües nuevos acá. Porque esto queda así por días. Aparte de todo el dengue. ¡Mirá, el dengue! Chicos, miren esto. Ahora, mirá, ahora que me acabo de dar cuenta, estamos en una epidemia de dengue. Y miren lo que es el pasto, lo crecido que está el pasto acá en esta esquina. Y en toda, ¿eh? En toda la... Mirá, mirá ya. En toda esta vereda. Y el agua, o sea, que de alguna manera también es un foco de enfermedades. Terrible, terrible. Aparte ahora con el dengue, más todavía. Vamos a terminar todos enfermos acá. Así que no sé. ¿Tiene respuesta? ¿Tuvieron alguna respuesta? Un montón de reclamos hechos a la Municipalidad de Avellaneda. Todos hemos hecho reclamos. ¿Pidiendo qué? Pidiendo que destapen las bocas de tormenta. Pidiendo que el tema de la fumigación. Pidiendo obra pública como corresponde para la cuestión. Para lo que pagamos impuestos, que es el mantenimiento de un servicio esencial, como es el tema de la circulación, la habitabilidad. Tenemos cosas que hemos... Les quiero hacer una pregunta. Ustedes que conocen más el barrio, ¿dónde está acá? ¿Por dónde debería irse el agua? Vos que conocés acá directamente... Mirá, ahí tenés la boca de tormenta. ¿Cuál es la boca de tormenta? Esta. Esa. La que está marcada en amarillo, ahora que la veo. Y ahora, ¿qué está pasando con esta boca? Porque, te digo, el agua está... Si la ves, Diego, vos... No me quiero acercar para no moverla. No está chupando. Pero se ve perfectamente, Paula. Lo que pasa es que está el sistema colapsado. Y esto está arreglado hace poco. El sistema está colapsado. No sé si está tapada, necesariamente está tapada esa boca de tormenta. Por ahí todas las tuberías están colapsadas. No, pero aparte, mirá, está subiendo el agua. Claro. Diego, sube. No solo no la chupa, sino que sube. Exactamente. Déjame sumar a Marina con esto, porque, digamos, sobre llovido mojado. Mañana, con el viento sur, nos contaba Marina, puede empezar a empujar el Río de la Plata. Recuerden que todo esto va en definitiva al Río de la Plata, ¿no, Marina? Exactamente, Diego. Así que cuando intente el agua drenar, lo va a ver muy difícil esta situación, porque el viento va a estar impulsando en el sentido contrario. O sea, hacia adentro, hacia la línea de la costa. Este viento del sur va a impedir un drenaje acelerado. No va a caer más lluvia importante, Paula. Eso es bueno que lo transmitas. Tal vez ahí quedan solo unos pequeños chaparrones, alguna lluvia dispersa. Está por la altura de Flores ahora la última tanda de lluvias que se aproxima a zona sur del Gran Buenos Aires muy lentamente, pero que será solo algún chaparrón, alguna lluvia dispersa. ¿Qué temperaturas, Marina? A ver si seca un poco con el calor. El aire seco llega. Es el pampero este que vamos a sentir ahora. El famoso pampero que tiene ese nombre, porque es el viento que viene del sur, del sudoeste, que trae sequedad, ambiente seco, pero temperaturas para mañana mínimas frías. O sea, la gente que está sin su casa mojada, la temperatura fría tampoco ayuda demasiado. Más allá de que el aire esté seco, ¿no? No genera problemas por ese lado, pero la temperatura fría con todo húmedo alrededor genera tal vez algún otro problema, ya dando vuelta a la página y hablando ya de otras cuestiones. Temperaturas de 12 grados, 13 grados en el Gran Buenos Aires. Y para el viernes sigue baja la temperatura también, pero con sol. Entonces, el sol durante el día y el aire seco, esperemos que ayude a secar sobre todo las paredes, que en algunos casos han llegado hasta más de medio metro, un metro de altura. Paula, más allá de los reclamos, como solemos hacer, pregúntale a esos vecinos específicamente si necesitan algo, algo en particular. Veo que tienen luz. ¿Hay alguna cuestión urgente, más allá de que todo el contexto es malo? ¿Hay alguna urgencia que se pueda hacer algo? Te voy a preguntar, a ver, ¿cuál es la urgencia hoy? ¿Qué necesitas? Que esa cuadra, que el agua se vaya. Está bien. Porque pobre gente, la que vive ahí, yo no vivo ahí, yo vivo en la otra. Y no, ya estaba, ya bajó. La tuya bajó. Bajó. ¿Y estás acá acompañando a los vecinos que no les bajó? Porque esta gente ya no saben qué hacer. Toda la vida fue igual. Entonces yo te pregunto a vos, ¿qué es lo que necesitan ahora? Urgencia. Que nos corten los pastos, porque no vamos a terminar con el dengue. Los pastos, mirá por el dengue, además que esto que miren, de traer para desagotar. Acá no vienen a limpiar, pero esto es de hace tiempo. Diego, voy a resumirlo yo. Dale. Necesitan que baje el agua, porque nosotros cuando entramos por esta calle, ¿cómo se llama esta calle? Esta calle se llama La Fuente. ¿La Fuente y qué? Y Gutenberg. Chicos, anoten, municipio, La Fuente y Gutenberg, Pleno Avellaneda. Muy, muy cerca estamos de 15 cuadras del Puente Avellaneda. 15 cuadras. Estamos a una cuadra exacta de la avenida Yrigoyen. Anoten este lugar, porque necesita esta gente que saquen esta cantidad de agua que hay acá. Que sumado al agua, ahora les tengo que decir que hay aceite, que viene de diferentes lugares, no sé de dónde. Sí, la verdad que no sé de dónde viene la cantidad de mugre que tapa la salcantarilla. Y hoy sacamos, parecía cebo. Sí. Una torta así, saqué dos bolsones de cebo de la salcantarilla, porque la verdad que no sé. ¿Y notaste aceite en el agua, como lo fuimos notando? Sí, es como un aceite, es como una grasa que tiene el agua. Eso no sé de dónde puede venir. De los camiones, de las estaciones de servicio que también se inundaron. Bueno, se necesita que el agua acá baje, porque ¿saben qué? Voy a empezar a caminar por esta cuadra. Ustedes díganme hasta dónde, pero quiero mostrarles a ustedes la inmensidad. Porque cuando dimos vuelta con el remis, acá en esta cuadra, el remisero... Algo bajó, vos tenés las marcas en la pared ahí. Y mirá, mirá, fue bajando, fue bajando, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue bajando el agua. No sé hasta dónde subió exactamente. La boca de tormenta. ¿Cómo? La boca de tormenta, mirá lo que es. Otra boca de tormenta. Mirá cómo está. Mira, parece que baja el agua, por acá no se va el agua. No se va, y no llueve todavía. ¿Te puedo hacer una pregunta? Vemos que ahí, en la pared, está la marca del agua. O sea, que el agua llegó, por lo menos, hasta acá. Hasta acá el agua llegó. Sí, un poco más también. Un poco más. Sí, acá en esta cuadra siempre. Acá llueve, lo que llueve, se inunda así. ¿Saben qué? Cuando empiezo a caminar por acá, y digo, ya paró de llover, Diego. Ahora sí, las lluvias no son tan fuertes. Y, chavo, hasta luego, hasta luego, colegas, vecinos que nos saludan. La verdad que es tanto el agradecimiento de que lleguen los medios nacionales a estos lugares, que uno no tiene más que agradecerle a ellos que nos abran las puertas de su casa, de su vida. Pero miren esto, chicos. Miren la cantidad y cantidad de agua que hay acá. Y yo venía recorriendo gran parte de Herli, gran parte de Guernica, es Avellaneda, Lanús. No había agua. Entonces, lo injusto que es que esta gente, que se inundó, siga teniendo agua. Ya debió haber desagotado. Quería ir a un kiosco que había por acá, pero no lo logro encontrar. Chicos, ¿saben dónde está el kiosco? Acá al lado, ya cerró. ¿Dónde está la señora? A ver. Porque hoy la señora estaba desesperada porque perdió todo, absolutamente todo. ¿Dónde está la señora del kiosco? Ahí viene, Rosa. No corra, no corra, yo voy. ¿Cómo le va? ¿Usted es la dueña del kiosco? Sí. ¿Cómo estás, Paulita? Muy bien, ¿usted? Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a usted siempre por abrirnos la puerta de sus casas. Esto, ¿es esto el tema, el problema con esto? Bien, ahí estamos con Paula, desde Avellaneda. Quiero volver a vos, Marina. ¿Otoño va a ser tan lluvioso? ¿Va a haber que prepararse para situaciones como la que estamos viviendo? Bueno, teniendo en cuenta el fenómeno del niño, que es el que está perturbando y es el que está aportando tanta humedad y esta posibilidad de tener lluvias en exceso y superávit bastante marcado, pero todavía en el principio del otoño está marcado la presencia... Uf, es tremenda la actividad eléctrica, perdón, pero es un show de rayos impresionante. Tengan en cuenta que todavía en el principio del otoño seguimos bajo el efecto del niño. Por eso todavía les hablaba de un litoral y extremo norte de la provincia de Buenos Aires que demuestra en el comienzo del trimestre de otoño indicios todavía de superávit de lluvias. Estamos hablando de litoral extremo norte de la provincia de Buenos Aires. Ahora, a medida que vaya avanzando el otoño y entremos en el periodo de invierno, más allá de que es el periodo en donde las lluvias son menores en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires en general, ese efecto del niño va a ir bajando su señal. Y vamos a hacer un reemplazo de ese fenómeno sin tanto periodo de neutralidad por otra vez un fenómeno de la niña. Eso es lo que se ve en la tendencia. Se ve en el invierno, principio de la primavera, otra vez nuevamente en esa parte del año, un comienzo de fenómeno de la niña que ustedes saben que nos trae a la República Argentina, a la región núcleo, núcleo sobre todo, una falta, un déficit de precipitación. Pero pará, déjame girar un poco al campo. ¿Cómo le puede ir en el eje sequía-inundación? ¿Puede tener un año el razonable? Teniendo en cuenta que cayó bastante agua, pero también teniendo en cuenta que ahora hay gente que estaba esperando la cosecha y que también cayeron tormentas que destruyeron varios de esos campos. Sí, ayer veíamos imágenes de campos de maíz arruinados en buena parte de la provincia de Buenos Aires por el granizo y superávit de lluvia en un momento en donde tal vez no es tan necesaria y está complicando acceder a los campos para la cosecha, estas inundaciones y estos enchartamientos. Y se puede pasar en algunas situaciones la cosecha porque no tienen cómo acceder y cómo atravesar con maquinarias muy pesadas regiones que están saturadas de agua. Es un problema ahora ya mismo, nuevamente tanta agua junta en un mismo lugar. Luego pasarían a un fenómeno de la niña y justamente en el periodo de la primavera falta de lluvia cuando se la necesita para sembrar. Entonces no estaríamos hablando de una cara muy beneficiosa en cuanto a la meteorología para el campo. Esperemos que la niña se retrase, esperemos que haya un periodo de neutralidad, pero la verdad es que no se trata de invocar la buena o la mala fortuna, se trata de que ya se está viendo un comportamiento que pasará de un extremo al otro. No sabemos cuánto va a perdurar la niña, si va a ser muy marcada todavía, eso todavía no se puede saber. Y es a nivel mundial la repercusión, no es que la niña nos ocurra a nosotros en la Argentina y nada más. La polarización también a nivel meteorológico, está clarísimo. Exacto. Marina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Voy a Santiago Martela, que está el 9 de julio. Ayer, ¿recuerdan? Estábamos comunicados con el 9 de julio y veíamos el impacto de la tormenta allí. ¿Cómo está hoy? Santiago, te escuchamos. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. El impacto todavía se siente, sobre todo en las zonas, por supuesto, más afectadas. Aquí en el 9 de julio hay más de 150 casas que, en mayor o menor medida, en un relevamiento que ha hecho el municipio, han sufrido destrozos. Las que más sufrieron es, por ejemplo, una en la que estamos en este momento, en un barrio que se llama Ex Matadero, que es de los que más daños ha tenido en uno de los costados, en una de las salidas de la ciudad, todavía sin luz. Pero fíjate, estamos en donde hasta ayer a la tarde vivían Mayra y Sebastián con sus tres hijos. El temporal, el viento, las ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora, les volaron completamente todo. Lo único que quedó es el piso. Ayer a la tarde, Sebastián estaba trabajando. ¿Podemos mostrar el piso, si se puede, ahí? Porque... Sí. A ver si nuestro compañero camarógrafo ahí muestra. ¿Quedó eso? Ahí está. Esto es lo único que quedó. El resto de la casa está acá. Mirá, Diego. Tremendo. Algunas cosas, por supuesto, las fueron sacando para terminar de acomodar. Pero esta es la casa. Esto es el resto, la gran mayoría de las cosas, las tiró, se las arrancó de cuajo. El viento. Esta es la mesa, esta es la casa, pero fíjate, esta es una parte del techo, el aislante. Por supuesto, vemos la ropa, que ya no sirve de nada. Todo, por supuesto, con el agua, con la lluvia de ayer también, con el granizo. Se echó todo a perder. La cocina, el baño. ¿Cómo hicieron ellos? Por supuesto, salieron a tiempo. ¿Cómo hicieron frente a ese momento terrible, del viento arrancándote pedazos de tu casa? Mirá, le vamos a preguntar a Mayra, que es la que estaba acá en la casa con su hijita más chiquita. Sebastián estaba trabajando. Tus otros dos hijos estaban en el colegio y en el jardín. ¿Cómo fue ese momento, esa sensación? Estaba sentada ayudándole de comer a la nena. Empezó a llover, a levantarse mucho viento. Se me abrió la ventana de golpe. La fui a cerrar y cuando la fui a cerrar, se me levanta la pared del patio. Queda para el patio y voy a abrir la ventana de la desesperación, que se me había levantado todo. Ya el techo también se había levantado. Cuando abro la puerta, de la desesperación, empecé a gritar todo. Abrí la puerta y cuando abrí la puerta, embolsó toda la casa y la levantó para arriba completamente. Lo primero que hice fue agarrar a la nena que estaba sentada en la sillita. La agarré, la tiré al piso y me tiré arriba de ella yo, para que no le pasara nada. Me tiré al piso yo junto con ella y se cayeron todas las maderas, los palos arriba míos. Me tiré yo para que no le pasara nada a ella y esperé un minuto o dos, me levanté y seguían volando cosas de la casa, todo. Lo primero que hice fue salir corriendo para la casa de la vecina. Cuando salgo para la casa de la vecina, había un palo de luz ahí de material y cuando me voy a cruzar la calle, se cae el palo. Así que me pego la vuelta y le golpeo fuerte a la vecina, desesperada, no me escuchaba por el tema del viento, todo. Golpeo fuerte la casa, sale un hombre de un auto ahí a ayudarnos y me mete para adentro de la casa. De ahí, quedé ahí en shock, no podía ni hablar nada, la vecina me preguntaba cómo estaba. Y después salieron los vecinos, se calmó un poco, me ayudaron a agarrar lo más necesario, pero no nos quedó nada. Sebastián, no me puedo ni siquiera imaginar el momento en el que te enteraste. No, yo estaba trabajando, empezó a haber ruido, empezaron las piedras, todo, me traían, me dejaron por acá a 6, 7 cuadras más o menos. Y cuando empezó las plantas, todo en el camino, el agua, todo, empecé a correr. Desesperación, desesperación, empezó a correr. Gracias, gracias Sebastián, gracias. Santiago. Por este tiempo es tremendo, es realmente desesperante. Una de las historias más terribles y conmovedoras que nos tocó contar en estos días de tormenta. Una familia dentro de una película de cine catástrofe, con la mamá, cubriendo con su propio cuerpo a la criatura, porque la casa literalmente se iba, se iba. Le arrancaba la tormenta a su propia casa y con el riesgo de que se le caigan cosas en la cabeza. Después corriendo a lo de una vecina, que le abran la puerta, un palo ahí de luz, un poste, que se cae en el medio de ese recorrido. Y la historia es terrible. La solidaridad con esa familia y lo que se necesita y se puede hacer siempre a disposición. Santiago, gracias. Abrazo, Diego. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pausa. Nos queda, como comprenderán, mucha agenda política, cosas muy fuertes también, a nivel meteorológico-políticos, nos van quedando, vamos cubriendo todo lo que podemos, todos los temas. Vamos a hacer una pausa. Está Jessica, está Pablo, también está Johnny, todo listo para tener la mejor información con ustedes. Vamos. Muy bien. Nubarrones en el horizonte, estamos hablando de un nuevo frente, literalmente de tormenta para el gobierno, que el propio gobierno abrió, que es la postulación de dos candidatos para completar los lugares en la Corte Suprema. Si te parece que es lejano de lo de la Corte Suprema, quiero contarte que todo lo que quiere hacer Javier Millet y su gobierno, todas las transformaciones, impuestos, infraestructura, reformas de toda índole, en síntesis, todo lo que incluyo está en el DNU, todo eso, más tarde o más temprano, pasa por la Corte. Es decir, el sueño de transformación de la República Argentina que Millet piensa y su gobierno, tienen en el medio el paso por la Corte. Por eso hay una interpretación para pensar qué quiere hacer el gobierno con esta jugada de ya proponer tales y cuales candidatos, de modo, si vos querés, sin consulto con la Corte. No tiene obligación, de hecho hay división de poder, no tiene por qué decirle a la Corte Suprema, que es el Poder Judicial, a quienes quiere poner. Pero en líneas generales y en real política, política real, hay sondeos. ¿Querés irritar a la Corte? ¿Querés confrontarla? ¿O querés tenerla más en un plano de colaboración? Jessica Bossi, ¿cómo ves la movida de las postulaciones en la Corte? En principio hoy fue una bomba política que el gobierno decidiera comunicar estos dos candidatos. Por un lado, Ariel Lijo, un juez federal muy conocido, con mucho millaje y con mucha influencia en Comodoro Pi. Y por otro lado, a Manuel García Mancilla, que es más desde el lado académico, decano de Derecho de la Universidad Austral. ¿Por qué sorprendió? Porque lo que venía diciendo, sobre todo Javier Milei, puertas para adentro cuando se lo consultaba sobre este tema, es que no era su prioridad. Este tema no era su prioridad, era la inflación, era la inseguridad, etc. La última vez que se hizo referencia a este tema fue cuando en el comunicado, el último comunicado que hizo presidencia... Cuando cayó el DNU en el Senado, recuerdan que apareció un comunicado y dice, ¿por qué el Senado se mete si la Corte estaba para definir? Sí, la Corte no estaba para definir nada sobre el DNU y aparece ahora esta decisión de candidatos que es un camino largo, que se necesitan dos tercios en el Senado de la Nación para lograr que se aprueben estos pliegos, que uno de los jueces todavía está en la Corte, que es Juan Carlos Maqueda, con lo cual tiene que jubilarse primero en diciembre para que eso quede vacante y pueda efectivamente ser reemplazado, con lo cual lo que está haciendo es una gran marcada de cancha a otro poder que no estaba poniendo en agenda los temas que quería. Pablo, a ver, vos decías la Corte. Acá la Corte hoy funciona de una manera. Cuatro integrantes. Rosati, el presidente de la Corte, funciona en bloque con Rosencrantz y con Maqueda. Del otro lado, ¿quién está? Ricardo Lorenzetti. Al que unos dicen, mirá que Milley habla todo el tiempo con Lorenzetti. Y aparte, el juez Lijo era un hombre de mucha influencia en la justicia durante todo el periodo en el cual Ricardo Lorenzetti presidió la Corte. Con lo cual, acá hay una movida que responde a un enfrentamiento del presidente Milley con Rosati Rosencrantz. Y Maqueda, a quien en diciembre debería cumplir 75 años y dejar de estar en la Corte, ya le está diciendo, usted señor no va a seguir. Acá hay una interna que tiene que ver y que yo creo que, algunos dicen, muy anticipada esta jugada en marzo, armarte un lío en el cual vas a tener ocho, nueve meses claros de conflicto con esta Corte Suprema. Bueno, voy de vuelta. El Poder Judicial y sobre todo la Corte no eran la casta. Hasta el día de hoy no se hablaba de ellos. No veía enemigos este gobierno ahí en la Corte. No es que ahora los tenga de enemigos, pero hoy claramente empieza la primera gran jugada de ajedrez. ¿Cómo va a salir eso? La historia se empieza a escribir. Pero permítanme, porque yo quiero presentar ahora una información que es importante, que nos trae Jessica Bossi. El dato, Jessica. Sí, se empezó a trabajar, sobre todo en los últimos dos días, en un mensaje dentro de la Casa Rosada, que es un mensaje que se va a dar para el 24 de marzo. Escuchen esto, ¿eh? Cuando se cumpla otro aniversario del golpe militar de 1976. ¿Cómo se empezó a trabajar? Bueno, buscando imágenes, haciendo algún tipo de grabaciones adentro de la Casa Rosada. Y en una idea que es empezar a marcar un contradiscurso de lo que era un poco lo establecido. Por supuesto, el kirchnerismo había hecho toda una relación. El 24 de marzo se va a aglutinar, incluso con sus diferencias, vastísimos sectores. Derechos humanos, kirchnerismo, peronismo, la izquierda. En una demostración de fuerzas, quizás intenten que sea de las más grandes de los últimos años, para mostrarle al gobierno la presencia de ese sector. Entonces el gobierno, y acá es la novedad, desde el punto de vista institucional, va a salir a decir su verdad sobre el 24 de marzo. Esto no lo había hecho ningún gobierno de esta manera que vos estás mencionando. Sí, es un nuevo relato sobre esa fecha, que va a ir en contra de lo que se planteaba hasta ahora, que va a poner foco en el rol que tuvo Montonero, CERV, la AAA. Va a ser un revisionismo, no convoca a un acto oficial, es decir, hace una conmemoración completamente distinta. Pregunté si mi ley iba a estar en ese mensaje, me dicen que en principio no. Pregunté si Victoria Villarruel va a tener que ver con esto, me dicen que podría ser. En todo caso va a haber un... Que ella planteó, digo, el mensaje del gobierno va a ser institucional. Yo estoy, lo que estoy preguntando es si está definido, qué rol va a tener, quién va a hablar. Más allá del texto, muchas veces el gobierno lo que hace es, hoy anunció a través de un comunicado, otras veces prefiere hacerlo en boca de un ministro, otras veces es mi ley en sus redes. Bueno, en este caso hay una pieza audiovisual, bueno, Karina Milley eligió ella su tema, que fue, se acuerdan, el salón de los próceres. Pero en esa misma línea. Es en esa misma línea, sí. Pablo de León. Bueno, es muy llamativo que un gobierno democrático dé un discurso en el 24 de marzo, precisamente no para condenar lo que fue un golpe de Estado con su secuela de muertes y de terror, sino para reivindicar o tomar una cuestión de posición. A mí me parece lamentable de todos modos que podamos quedar otra vez en una grieta, en la cual o vos criticás lo que pasó o defendés la vigencia de los derechos humanos y seas el kirchnerismo. De ninguna manera, creo que lo que hizo kirchnerismo con los organismos de derechos humanos es un espanto, los obligó a jugar de una manera, en algunos casos los corrompió directamente. Entonces me parece que la instancia democrática de defensa de los derechos humanos y de condena a las violaciones de estos mismos no te obligan a estar de un lado o del otro. Una cosa para aclarar, circuló la versión de un indulto para militares. Esto no es así, desde el gobierno esto lo desmienten, no habría anuncios ese día. No hay idea de indulto. No, es el mensaje. Bien, datos fuertes. Discurso institucional con la propia mirada del gobierno sobre el 24 de marzo. Hasta acá, desde la recuperación de la democracia, lo que se va a escuchar nunca había ocurrido. Bueno, el dato de Jessica. Vamos a hacer una pausa y vamos con Johnny. Bueno, llegó Johnny. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Y angustiado por estas imágenes que vimos durante toda la transmisión de TN, impresionantes. La vía Paula, la vía Juliana, Marina, la verdad que... ¿Vos escuchaste la última historia? Terrible. Que sacamos de una mamá que se tiró arriba de su... Estaba ahí atrás viendo todo. Terrible, terrible. Yo te quiero mostrar para mí una de las imágenes que resume la vida en el conurbano, que es lo de Juliana. Pobreza, hacinamiento, suciedad, inundaciones, falta de transporte. Se mete, va caminando, lo viste, por la vía y termina en una villa de Florencio Varela totalmente inundada. ¿Lo vemos? A ver. Quiero mostrarles qué es lo que tienen que atravesar. Mirá, para tu izquierda. Para acá, para acá. Para tu izquierda, para tu izquierda. Para acá, para tu derecha. Llegan a ver sobre las vías unas carpas. Ojo, chicos, si viene el tren, por favor, avicen. Al lado de las vías. Tienen contabilidad, Sado. Cada cuatro minutos ellos se tienen que tirar al costado porque pasa el tren. Esta es la única forma que tienen de llegar hasta sus casas. Estamos así. Por sobre las vías. Por sobre las vías y tenemos que ver por las criaturas, hay criaturas. Sí, allá en las carpas hay bebitos. Está volando todo. Bebitos muy chiquitos. Muchos de ellos con dengue, quiero decir. Mirá, se está volando absolutamente todo. Sí. ¿El bebé dónde está? Ahí hay un bebé recién nacido, mirá. Cuidado. ¡Nada! Acá, mirá. Acá está bien, bebé recién nacido. Mostrá, mostrá. Mirá el bebé. Mirá el bebé. Mirá el bebé. Ahí puedes ir a grabar. Se va a ver. No sé si lo llevas a ver. Le llegó el agua hasta dónde. Está todo mojado. Mira, aparte del bebé, dos nenes más. Alguien tiene que venir a rescatar. Sí, no, mirá. Esto estamos en el olvido. En el olvido, porque ya vinieron una vez. ¿Llamaron a Defensa Civil? A todos llamamos. Todos los dramatismos juntos. El Estado presenta. Paradójicamente que el lugar seguro sea el terraplén, la elevación de la vía. Terrible. El único lugar seguro es donde pasa el tren. Vos sabés que en el 2001, la peor época argentina, había 500 villas en todo el país. ¿Sabés cuántas villas hay ahora? 6.000. 6.000. O sea, se multiplicó por 12 la cantidad de villas en toda la Argentina desde el 2001, la peor época, hasta ahora, con el Estado presente y todas las arasas. Tener indicadores claros porque dato mata relato. Dato mata relato y esa imagen mata relato. No es lo que diga yo. Esa imagen. Ah, el recién nacido ahí. Ya está. El bebé ahí, lo de ella caminando por las vías. Es todo un drama. Es todo un drama. Y la otra imagen es la de la bicicleta, ¿no? Sí. Vamos a compartir. Esto pasó en Avellaneda con Paula Bernini, nuestra compañera. Va a entrevistar a una familia por el agua inundada y se encuentra con algo. Miren qué pasa. ¿Qué estoy haciendo? Esto estoy haciendo. Las bicicletas que nos regalan Ferrarisi. No queremos bicicletas. Tomás, Ferrarisi, ahí tenés la bicicleta. No queremos bicicletas, ni que le regalen mochilas truchas a los chicos. Son una clara dura. Nada, ¿no? Que todo, hace tres semanas que estamos inundados. No nos regalen, no nos compren con bicicletas, con mochilas. Populismo. Había una idea de repartir, no sé si fueron efectivamente 18.000. 21.000. O 21.000 que repartieron. La gente, no quiero eso. Sí, sí, sí. Quiero que me hagan las obras. Quiero estar seco, vivir normal. No quiero el bolsón, no quiero el plan. Dame la obra, dame el laburo para que yo pueda ganar mi plata. No me regales la bicicleta, ¿entendés? No me des el pescado, dame la caña, enseñame a pescar. Digo, de eso se trata la vida. Toda la bicicleta color verde, el color que tenía el logo de Ferraresi en campaña. Claro. En ese periodo, para el día del niño. Ahí Nico después lo va a contar, pero tiene con placas todas las bicicletas que regaló Ferraresi, que era un plan de la campaña y de otras campañas más para ganar. No son de regalo, obviamente, no son de regalo, la compró el municipio. Claro, son con los supuestos. Bueno, ahí es la representación de lo que pasa. Hay un momento en la vida donde la bici o la obra. Bueno, la obra. Vamos. ¿Qué más tenemos? Hospital de Urlingham. Mirá, Hospital de Urlingham, esto es hoy al mediodía, también transmisión espectacular de TN. Terapia intensiva. Terapia intensiva, absolutamente inundada. Mirá. Ahí tenés la foto. Claro. Bueno. Tuvieron que, ahí está la imagen, y lo que veías antes era un camión, cisterna, con el cual tuvieron que sacar el agua. ¿Vos sabés lo que es una terapia intensiva? No. ¿Es el nivel de agua? El lugar de mayor complejidad de un centro de salud, ahí donde se juega la vida y la muerte. Pero ahí tenés monitores, monitores cardíacos, ventilación mecánica, que se rompe con el agua, tenés drenajes, tenés catéteres, tenés camas eléctricas, los enfermos. Claro. Es un hospital que es chiquito, no es de grandes dimensiones. La explicación que decía en la municipalidad. Y la asepsia. Claro, la limpieza que debería. Bueno, ahí tenés bichos. El intendente, que es de la Cámpora, que asumió en diciembre, la explicación que daban en la municipalidad es que se había colapsado el agua desde la calle. Es él, ¿no? El intendente de la Cámpora. Los vecinos decían que no, que eso no había pasado. Mirá, 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 mirá. Mirá cómo desborda el agua, Dios. Claro, ahí está la verdad. No es que entró por la calle el agua. Bueno, esto otra vez, ¿no? Imagen mata relato. Sí. Claramente. Un géiser. Sí, sí, totalmente. Bueno, y te puedo llevar con Catopodis. Catopodis, 2021, era ministro Alberto, ministro de Infraestructura, hacía obras nacionales y él promete una obra en el Arroyo Jiménez para que Florencio Varela no se inunde más. Mirá. El arroyo. Estamos en el agua hasta acá. Por fin ahora quedamos tranquilos. Estamos tranquilos ya porque no vamos a ver más el agua. Es que está ahora, ahora. No esperábamos. Este es una sorpresa para todos, va a ver. Esta parte está en la noche. Y ahora vamos a tener una avenida con luz, con el colectivo, con la ambulancia, con todo. Gracias. Gracias. Siempre venir a Florencio Varela. Qué muy nequito, bueno. Le mienta la gente. La señora no tiene la culpa. Gracias, le dice. Gracias. La señora se ilusiona, ¿no? Ferraresi le dice, vas a tener luz, vas a tener esto, vas a tener lo otro. ¿Querés ver hoy Florencio Varela? En el avatar y en la juntada. ¿Dónde está el techito que decía Catopodis? La luz que decía Catopodis. Catopodis hacía esa performance en los supermercados, en la campaña electoral o en los vagones. Acordados. De tren. Iba, digamos, miedo. Sí, miedo. La campaña del miedo. Sí, sí, sí. Tú decís, ¿qué podría ocurrir? Esto. Bueno, esto, ya ocurrió. Claro. Ya ocurrió. Bueno, y después tenemos José C. Paz. También, 2021, estaba Kicillof, que ya era gobernador, y el eterno intendente, el del poncho. El del poncho colorado y negro. Mario Ishi. Bueno, ¿y qué dice? No paramos a hacer obras, Axel. La estamos rompiendo, Axel. Mirá. Atahualpa. Esto es para que veas. No sé, que no va a haber esto, señor intendente, que no va a haber esto, jefe de calle. Esto es hoy. Esto es hoy, José C. Paz. Y si podés, después de ver esto, busquemos a Mario Ishi prometiendo en campaña que esto no iba a pasar. A ver. Siempre una ocasión feliz para mí poder visitar José C. Paz, visitarlo al intendente Mario Ishi y a todo el pueblo de José C. Paz. Los problemas estructurales de toda nuestra provincia, de los que José C. Paz no está exento, pero tiene un intendente que hace muchísimo tiempo viene trabajando para empujar al distrito para arriba. Estoy muy contento de poder recibirlo a Axel. Realmente José C. Paz no para de hacer obras. Te agradezco que dignifique al pueblo de José C. Paz. Bueno, y por eso crece el hoy, ¿no? Pero veámoslo. Yo creo que la única frase que le falta es que las inundaciones son una deuda de la democracia. Sí. Porque, viste, es la frase de siempre. Claro, le echan la culpa a la democracia. Es la deuda de la democracia. Es decir, la democracia somos todos y somos todos no es nadie. Se lavan las manos. ¿Qué mal? Nos acostumbramos a vivir mal, ¿no? En Argentina, viste, es normal vivir con 250% de inflación. Es normal vivir con inseguridad. Es normal vivir con agua hasta la mano. Es normal. Sin luz. Sin agua potable. Sin tren, sin colectivo. Muchos de esos barrios no tienen agua potable, además. Sin cloacas. Es normal. Lo tenemos absolutamente normalizado. El hoy es el ayer. El hoy, ¿qué sería? El hoy es el ayer. Y el ayer es... Hay cosas que no cambian. Ah, 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 ok, ok. Obvio. Sí, sí, está bien. Ayer, viene la obra, no, es lo mismo. Bueno, y hasta la Casa Rosada. ¿Viste la Casa Rosada? Sí. Es un papelón, pero bueno. Poné, 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 porque hay imágenes de las goteras. Bueno, esto es hoy entrando en la puerta. Eso va al cárcel, ¿no? Sí. Mirá esto, eso creo que es sala de periodistas. La sala de periodistas inundó. Bueno, pero ahí la entrada, que es más baja, mirá cómo está completamente inundada. Pero la arquitecta Cristina, que la remodeló 400 veces en la Casa Rosada, con parril, yo estaba acreditado en aquel momento. Le metían cemento, estaba cortado. Y, qué sé yo. Hicieron el museo que se inundó, hoy me contaba una fuente muy importante de Casa Rosada, se me inundó el museo de vuelta, que está abajo, viste, en el museo. Ha fallado parril. Bueno, y después Kicillof dijo, ah, pero mi ley. Digamos, yo quiero que todo se solucione, pero mi ley puso, mirá, nos reunimos con ALACI, el Comité Operativo de Emergencia Municipal, bla, 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 bla. Seguimos trabajando el plan hídrico, pero, pero, para continuarlo necesitamos los recursos que la provincia viene reclamando. O sea, todo bien, pero si no nos manda la plata mi ley, nos vamos a seguir inundando. Pero, además, ¿cuántos años más se necesitan para un plan hídrico en la provincia de Buenos Aires? Es cierto que la coparticipación perjudicó, cuando se hizo el esquema de coparticipación, perjudicó a la provincia de Buenos Aires. Sí. Desde el regreso de la democracia, ¿cuántos años gobernó el peronismo en la provincia de Buenos Aires? 28 de 40. Bueno, no más preguntas, señor juez. 28 de 40. Perdón, esas cosas no las tienen que hacer cuando está la inundación. Reunirse en la plata con el agua y ver cuál es el plan y qué falta de la plata. Se hace antes de que llegue el agua, se reclama antes de la plata y después no llega la inundación. Es decir que lo hacen bien, tarda muchos años. Ahora es una Argentina de vacas flaquísimas, no flacas. Pero hubo otros años en donde debió hacerse, donde la Argentina por los commodities estaba bien. Por eso la trampa de Kicillof, necesito la plata. No, pará, ahora es el momento del ajuste, ahora menos plata va a haber para estas cosas. Bueno, le podemos preguntar a Marina cómo sigue y después te quiero mostrar, no sé si nos quedan dos minutos, Ferraresi, yo recién te mostré a Ferraresi, que le tiran la bicicleta, rosqueando en el medio de las inundaciones. El tipo fue un acto político, estaba ni siquiera en su distrito, estaba en la NUS haciendo campaña para una candidata. No. ¿Lo tenés? Mirá, fíjate. A ver. Como entiendo algo de lo que pasó hasta ahora, sé cómo se construye, en el 2025 no va a encontrar un lugar distinto. Entonces nosotros, casi la gran mayoría de ustedes expresaron que Axel tiene que ser nuestro próximo presidente, tenemos que construir un lugar donde fortalece el volumen a la candidatura de Axel. Sería un espacio político que ahora se tienen que construir. Fíjense, volviendo a esa discusión de cómo se construye la lista, Axel no tiene un solo diputado y un solo senado de la provincia. Es gobernador. Qué delito. Pero están pensando en la lista. Sí, sí, sí. Porque la gente está pensando en los botes. No le importa nada. Están pensando en la lista para salvarse y subirse ellos a una lista. Estaba pensando en el PJ. En el 2025. En el 2025, flaco, tenés todo inundado Avellaneda. Él y todos los intendentes. No es algo personal contra él, ¿no? Por supuesto. Ponete las pibes. Es ingeniero, además. Fíjate, esto a Diego le puede interesar. Las palabras. Dice, construye. Obviamente hablando de política. Construye poder. Construye, construir, construir, tenemos que construir. Bueno, la desconexión... Construye con cemento. Claro. Así es. Bueno, esta es la desconexión total. Le preguntamos a Marina. Le sintetizó Milet cuando esto llamó la casta. Bueno, Marina, ¿cómo sigue? Bueno, para la ciudad de Buenos Aires y el AMBA, lugar muy golpeado por las lluvias, estamos ya en el momento de la mejora, quedará el viento. Pero hay localidades más al norte. De hecho, si tenemos la posibilidad de ver la camarita de Concepción en Entre Ríos, tenemos tormentas en esa región, zona sur de Entre Ríos, muy golpeada con las tormentas de la semana pasada, siguen recibiendo agua. Es un momento ideal, nunca es tarde para planificar cómo hacer para llevar a cabo una gestión de riesgo con la lluvia. Nunca es tarde. Tuvimos muchos años de niña, ya se sabía muchos años de sequía. En ese momento hubiese sido ideal hacer muchas obras y trabajar mucho, porque los meteorólogos todos coincidíamos en que esto nos iba a traer sequía. Era el momento para trabajar. Ahora ustedes hacían hincapié que cuando está la lluvia ya no se puede hacer demasiado. No, pero al hacer no se hizo. Solo destapar lo que hay. Pero se inauguraban canillas. Ah, ¿te acordás de la canilla de Chaco, de Capitanich? Pero ¿qué canilla? Vos pedís sobra, se han inaugurado canillas. Una canilla divina, divina. Bueno, Johnny, te despido. Bueno, gracias, Dito. Un abrazo. Gracias, Marina. Un placer. Arrancamos, vamos.